Avistajes por Diego Landi Bueno, muy bien, 21.33 de la noche y llegó la hora de desentrañar los misterios de la economía argentina que siempre estamos a punto de explotar y no explotamos, por suerte, ¿no? ¿Qué nos puede contar, don Diego? El día después de mañana, ese es el nombre de la columna, parece un título de una película apocalíptica de Hollywood Lo es, lo es, sí No hay que pensar en el caos de tintes cinematográficos, nadie lo quiere, claramente Pero tampoco pensar que todo está bien porque no lo está, ¿no? Mañana el INDEC dará la inflación de abril, todo hace prever que se estará, puede ser, en línea con lo de marzo Algunos dicen que fue el 7,7, eso dijeron algunos unas previsiones Puede estar más o menos como en marzo En ese entorno, pero algunos estiran y estiman que estaría tocando incluso superando el 8% Y esto traería más alertas porque vamos subiendo ya, vamos naturalizando Subimos la cuesta Exacto Más intranquilidad y, bueno, y la aceleración inmediata de definiciones tanto de las charlas con el Fondo Monetario Como en el plano político, como bien usted lo adelantó, respecto de los armados, de las listas, de las coaliciones Así es Y acelerando los tiempos Sí señor ¿Qué pasa si el número está en torno al 8%? ¿Qué pasa? Primero eso podría venir con el dato de aumento considerable en bebidas y alimentos Que es algo que el gobierno, al gobierno lo tiene preocupado Dado que no lo está pudiendo controlar Más allá de todas las tratativas, de los precios justos De las charlas que pueden llegar a tener con los empresarios Esto implicaría también, si es que está rozando ese número Nadie lo sabe, o por lo menos formalmente no se sabe Claro Que impacte también la tasa de devaluación y la tasa de interés Recordemos que hoy está en el 91%, casi un 7,6% mensual Mensual Si uno pone un plazo fijo Claro La tasa efectiva anual, que es si uno va siguiendo, poniendo la plata con esas ganancias Es del 141% Las expectativas del REM, que es el estudio que hace el Banco Central de Consultoras Da 126%, todavía queda un margen Pero si da cerca del 8%, ya todo se va precipitando rápidamente Exacto Porque bueno, recordemos que esto va en una economía 100 dólares, como lo venimos diciendo Y con mucha gente viviendo al límite, achicando gustitos en algunos casos Y recortando gastos de donde se pueda, digo, bajando un poco la macroeconomía La economía doméstica de cada uno de nosotros Sí, durante un tiempito fue, bueno, gastamos porque total los pesos no sirven para nada Pero eso tiene un límite, ¿no? Y que la inflación va comiendo todos los ingresos Exacto Y uno está buscando tratar de buscar, sacar más plata de donde se pueda Exacto Usted bien lo decía, el 24 de junio se cierran las listas de candidatos Y tanto el Frente de Todos como, junto con el cambio, Milley y los demás partidos Tienen que dar la foto final que se perfila para octubre ¿Qué puede generar esto? Porque vimos que Maza hoy dio también una frase en la que incluyó la palabra quilombo Sí Que no, tratando de decir... Que no me entran más quilombo Exactamente No hagamos una paso Porque esto va a generar más ruido Sí Hoy, en estos días, también estuvo junto con Roberta Anunciando subas de jubilaciones con bonos Para los haberes mínimos Estos bonos se están dando porque si No, tenemos en cuenta los aumentos automáticos Claramente las jubilaciones irían muy por detrás de la inflación Sí Aunque anunciaron un aumento de jubilaciones bastante interesante, ¿no? Por lo menos de lo que venían cobrando los jubilados Y es un poco lo que le decía A medida que se va precipitando el cierre de las listas Sí Y viendo también la necesidad de la gente Algo tienen que hacer Exacto Porque está muy peluda la cosa Maquinita Exactamente Maquinita, pero bueno En fin Y por el otro lado está el dato de Puerto Madero Que también usted lo dijo al pasar En una reunión de Amcham Que es la Cámara de Comercio de Estados Unidos En la Argentina Sí El presidente de Santidra Y el CEO de JP Morgan Sí Dijo que se viene una nueva crisis Hoy la portavoz minimizó estos dichos Y dijo que, bueno, en general no son empresas que invierten Exacto Dijo que son de tono financiero Así es Y que son agoreros Bien Agoreros Básicamente ahí Yo la escuché A la portavoz Y es raro Ver el panorama que tiene De lo que se está viviendo Pinta, digamos, un escenario rosa Que, digamos, varios colegas se lo hicieron notar Estuve ahí en la conferencia De hecho pregunté algo Pero sí, sí, es como una realidad paralela Donde uno no niega que esos datos son reales Pero digamos Pero no se vuelcan en los bolsillos Claro Y en la dinámica de las empresas Claro Y la realidad De las pymes, más que nada Claro En materia laboral y en materia personal De cada uno De la economía personal Y le dejo un último gatito Sí, cómo no Lo voy a pasar y no me parece menor A ver Es respecto del litio Hoy, esta semana hubo una noticia Que dos empresas productoras de litio Libent y Alkem Sí Que están entre las 10 mayores del mundo Se fusionan ¿Qué tiene que ver todo esto con? Bueno, con la economía Claramente tiene que ver mucho Porque son empresas grandes Libent que tiene sede en Estados Unidos Es australiana Alkem Y están muy presentes en el norte del país Todos escuchamos Todos escuchamos que el tema litio Puede ser, como hablamos recién de Vaca Muerta Así es Un recurso para el cual entren dólares Se dice, bueno, que la energía La economía del conocimiento El litio Obviamente el agro van a ser los factores estratégicos Que podrían dar un panorama un poco más tranquilizador Al próximo gobierno que asuma Pero, claramente Lo que hay que tener en cuenta Es muchos de los candidatos Que si no se juntaron Se van a juntar Con estas empresas Que tienen presencia fuerte Para también, de alguna forma O financiar campaña O pasar la gorra Todo tiene que ver con todo O por lo menos entender Cómo va a ser el marco regulatorio De este negocio En el próximo gobierno No es un tema Para extendernos ahora Esto merece otra columna Pero hay que Prestar la atención A esta mega fusión Porque va a tener No solamente implicancias Económicas Sino también políticas Bien, muy bien Bueno, le decimos a Don Charlie Que nos salve con un tema musical